hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal hoy quiero preparar un delicioso champurrado de harina tostada espero y les guste es una manera fácil de preparar y con pocos ingredientes así que les muestro los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso champurrado muchas gracias por estar aquí y bienvenidos miren vamos a utilizar una varita de canela una tablilla de chocolate yo uso de esta chocolate abuelita vamos a ocupar una taza de azúcar esta es de 240 mililitros espero y se alcance a ver ahí voy a utilizar lo que vienen siendo tres cuartos de taza de harina esta es harina de trigo y la taza equivale a 250 mililitros estaremos ocupando dos tazas de leche esta es leche de galón de la normal y por acá ya tengo esta olla con agua calentando más o menos es como un litro y medio de agua lo primero que vamos a hacer es agregar la tablilla de chocolate y la canela para que se vaya deshaciendo y la canela vaya soltando su sabor por aquí por este lado tengo otra cacerola calentando lo que voy a hacer es agregar la harina porque la vamos a tostar la tenemos que poner a fuego bajito para que no se nos vaya a quemar al igual tenemos que estarle mezclando constantemente para que no se nos vaya a quemar la harina si ustedes no han probado el atole de champurrado con la harina tostada se ya les recomiendo para que lo pruebe la harina tostada le da otro sabor bien diferente y delicioso miren aquí ya pasaron unos minutos ya la harina ya está tostada quiero que vean la diferencia de la harina tostada y la harina normal como ven cambio ligeramente de color tienes que estar checando que no se te vaya a quemar le acabo de apagar y la voy a retirar aquí de la cacerola para que no se nos siga tostando y se nos vaya a quemar ya por acá ya se deshizo el chocolate ya está hirviendo con el agua ahora voy a esperar a que se enfríe la harina para poderla disolver en la leche ahora le voy a agregar la taza de azúcar para que se vaya deshaciendo miren ya por aquí tengo la harina enfriando les quiero recomendar que la dejen enfriar completamente para que al tiempo de disolverla en la leche no se haga como un engrudo aquí tengo la leche fría entonces es lo que vamos a hacer esperar a que se enfríe para poderla disolver miren ya se enfrió de la harina ahora sí lo vamos a agregar a la leche como les dije son dos tazas y la vamos a disolver muy bien que no quede ningún grumo miren ya por aquí tengo la mezcla ya bien disuelta ahora se la vamos a agregar al chocolate y le vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos vayan a hacer grumos aquí le vamos a estar moviendo hasta que espese y no se nos vaya a pegar en el asiento de la olla y como ven miren aquí ya está empezando a espesar ahorita lo voy a probar de azúcar a ver qué tal quedó quedó muy bien de azúcar ya no le hace falta más ahora nada más tenemos que esperar a que hierva les quiero recomendar que si ustedes lo quieren con otro sabor más delicioso todavía les recomiendo que le agreguen una lata de leche evaporada eso le va a dar más sabor se la pueden agregar aquí pero si no pues así está bien yo ahorita no se la agrego porque no tengo se me acaba de terminar pero esa es una opción que les doy para que les quede más rico el champurrado todavía de lo que ya está pero miren qué espesito se está poniendo y bien delicioso como les dije lo vamos a dejar como unos cinco minutos a que esté hirviendo y ya va a estar listo para servir les muestro que por aquí ya pasaron los cinco minutos ya el atole está listo ahora lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar un poco para poderlo servir porque pues está bien caliente no quedó ni tan espeso ni tan aguado así es la consistencia exacta para mi gusto también otra cosa que no les mencioné que esta cantidad que estoy preparando me rindió para dos litros ya si ustedes quieren hacer cantidad más grande pues solamente doblen los ingredientes pensé que estaba grabando pero no miren aquí ya me estoy sirviendo el champurrado miren quedó súper delicioso así fue como quedó este delicioso champurrado es fácil de preparar y con pocos ingredientes yo lo estaré acompañando con galletas con galletas de estas miren pero pues ya ustedes lo pueden acompañar con con bolillo o con pan dulce con lo que ustedes quieran y bueno pues esto es todo por esta receta espero les haya gustado si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo están y muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye gracias